Hola neurofans, bienvenidos a otro episodio más de análisis del lenguaje corporal Soy César Ceballos, mentor en neuro lenguaje y comunicación no verbal Como un derecho de réplica, y como quedó en segundo lugar en la encuesta que hicimos en la comunidad Hoy haremos un análisis de la pareja del grupo coreano BTS llamada, o BTS, llamado Jikuk Es decir, hablaremos del neuro lenguaje mostrado por algunos videos por Jung Kuk y Park Ji Min Lies, I would rather be apart Lies, make me run and make me cry Lies Recuerda que el neuro lenguaje es un superpoder que conlleva una gran responsabilidad El tenerlo no quiere decir que lo que veas sea de tu agrado ¿Quieres averiguar que tu pareja es infiel? ¿Quién desea cerciorarse que su empleado le está robando y que tiene el enemigo en casa? Esto lo menciono porque en el análisis del lenguaje corporal que hice de la pareja Ty Kuk Muchas personas no quedaron conformes con mi opinión y montaron en cólera Afirmando que la relación de la pareja de Jikuk era real Grabo esto antes del análisis que hice de esta última pareja y por eso solicité a la comunidad de YouTube me sugirieran los videos de entrevistas para analizar las pruebas de esta relación Insisto que estas pruebas sean entrevistas ya que un análisis de los supuestos reality shows o presentaciones de sus conciertos resultarán sesgados Por su contexto estos videos están ensayados y actuados por lo que no necesariamente expresan las verdaderas emociones de las personas Lo he dicho y lo repito nadie tenemos la verdad absoluta ni los autoproclamados gurús o expertos en lenguaje corporal entonces hagamos conciencia en serio Bien sin más preámbulo comencemos con el análisis con los mismos videos que ustedes han sugerido En el video Jikuk Cute and Funny Moments de Matt se muestra a la pareja junta en una sesión de fotos el contexto es importante en él aparecen Jimin bailando y cantando frente a un imperturbable Jungkook quien se muestra indiferente y cubriéndose la zona íntima con la mirada hacia abajo y en la siguiente escena de este video al parecer en un momento de descanso Kuk no hace ni siquiera un contacto visual con Jimin incluso crea una barrera inconsciente con las palmas de sus manos aunque por la posición se desconoce si estas palmas se dirigen al fotógrafo o a Jimin en otra escena Jimin le monta de caballito a Kuk quien muestra una expresión facial neutra ni le fascina el hecho ni le fastidia mientras que atrás se ve a unos fotógrafos de nuevo el contexto es importante de disfrutar el juego Kuk hubiera comunicado con su cara por lo que esta acción seguramente es parte de la comunicación que sus patrones le quieren ofrecer a los medios en otra escena aparece Jimin abrazando a Jungkook pero este no le ofrece un contacto visual que denotaría interés sino por el contrario voltea a ver a otro lado luego aparecen caminando y se puede observar que mientras Jimin continúa abrazando Jungkook tiene las manos en las bolsas esto comunica mucho ya que su comunicación o verbal no solo no es abierta sino que oculta algo o no quiere el contacto con la otra persona en otro contexto sería que tiene frío en las manos pero a juzgar por la camisa sin mangas de Jimin el clima no es un factor que le haga ocultar sus manos el único momento lindo con el contacto visual es cuando Jungkook le ofrece una mirada y una sonrisa a Jimin quien le corresponde sin embargo si analizamos la sonrisa de Jungkook esta es una sonrisa social no es auténtica ya que los músculos de los ojos no tienen mayor acción por lo que se pudiera interpretar que posan simplemente para una foto en la siguiente escena nuevamente es Jimin el de la iniciativa de hacer contacto físico mientras que Jungkook alza los brazos incluso en un momento dado mueve su mano hacia donde está el brazo de Jimin aunque parece más una intención de quitarlo porque le obliga a hacer una posición incómoda más que buscar el contacto físico el momento más cute que encontré fue cuando Jimin le sirvió de almohada a Jungkook mientras éste leía pero esto no necesariamente hace que él sé que también sea su funda al haber un contacto físico que a ninguno de los dos parece incomodarle es un indicio de que ambos al menos tienen una gran confianza hay otros momentos que considero verdaderas oportunidades de analizar el lenguaje corporal de ambos actores y es cuando no saben que los están grabando y ahí es ahí donde su verdadero inconsciente sale a relucir como cuando estaban al parecer presenciando un evento y se les observa que están sentados juntos Jimin se inclina hacia Jungkook Jimin muestra más interés que Jungkook hacia Jimin hay contacto violento típico en las personas jóvenes que tienen una gran amistad o hermandad si bien se observa que por momentos se acerca al oído a Jungkook pero si consideramos el contexto que están en un evento donde hay ruido resulta lógico acercarse hacia otra persona más de lo normal para que te escuche en otro momento se observa a Jimin pasarle el brazo por atrás de la espalda a Jungkook este es un gesto de dominancia y territorialidad le está comunicando a los demás y a sí mismo que la otra persona la siente suya después hay un contacto visual y más después Jimin le acaricia la parte trasera de su cabeza pero al final le da un ligero golpe el hecho de las caricias pudiera hacernos pensar que hay un interés de pareja sin embargo el ligero golpe al final le da más un aire de camaradería o de hermandad conclusiones los acercamientos abrazos y arrumacos al parecer son muy comunes en el grupo BTS pero no todos tienen el mismo nivel de intensidad ni de intencionalidad incluso hay ocasiones donde hay indicios de rechazo como el momento que otro integrante del grupo se acerca a la zona íntima de uno de ellos y éste lo aleja de su cabeza por supuesto hay momentos en que la pareja de Jikuk muestra mucho contacto táctil como cuando Jungkook le da un masaje a Jimin o cuando se abrazan entre sí igual que a otros miembros del grupo o cuando se alimentan entre sí o cuando se hacen cosquillas y bromean pero todas estas conductas se consideran normales entre jóvenes entre los cuales hay una gran confianza o incluso se consideran parte de una familia aunque no necesariamente son señales de cortejo o de búsqueda de pareja en ninguno de los vídeos analizados observé verdaderas señales de cortejo de tensión sexual al menos no al nivel que se mostró en los vídeos analizados por el capítulo de taekuk pasado por lo que en mi opinión concluyo que la relación de pareja conocida como jikuk es de una fraternal amistad se tienen una gran confianza y cariño pero no se ven el uno al otro como pareja lamento mucho si mi opinión no deja satisfecho a muchas personas fans de la pareja que deseaban fervientemente que haya algo más entre ellos eso es lo que yo observo y esta es mi conclusión puedes estar de acuerdo o no se vale diferir por eso te invito al debate de una manera respetuosa y con fundamentos donde definamos el significado de cada conducta yo te puedo citar al menos tres autores de renombre que coinciden con el significado asociado que le estoy asignando al comportamiento de la pareja si tú encuentras un autor de obra relacionado con el lenguaje corporal la comunicación no verbal o el neuro lenguaje con mucho gusto me gustaría saber el contexto de esta interpretación de un gesto de expresión facial o de un comportamiento vuelvo a recordar que los abrazos besitos mandados casi besitos se dan en escena estos no fueron considerados en este análisis por su contexto porque ambos cantantes están representando un personaje asignado por sus manager para crear expectativas a sus fans y se encuentran actuando y no necesariamente están representando en escena lo que es real por lo tanto y por lo poco que dura la evidencia y el contexto se descartan estos tipos de vídeos o pruebas de su relación de ambos cantantes neuro ti me llama la atención que este tipo de temas levanta mucha polémica y pasión hay personas que se están obsesionando mucho con que g cook sean pareja sentimental que hasta han lanzado groserías y hasta amenazas de cerrarme el canal si hacía este análisis simplemente por escuchar o la posibilidad de escuchar a alguien que opina diferente estas personas se entran su frustración descalificando a quien opinamos diferente de ellos sin ningún fundamento o inventando que todo es un ardígit para ganar seguidores en el canal y ganar mucho dinero en youtube la verdad de las cosas que el vídeo de tai cook apenas alcanzó los 106 mil 800 visualizaciones comparándolas con las casi un millón 900 mil visualizaciones que tiene el vídeo más visto de este canal pues no es tan tan visto verdad respecto a las grandes ganancias de estos vídeos el de tai cook al momento de tomar el dato han sido de 7 dólares con 9 centavos créanme que no hago este contenido por dinero ni tampoco por suscriptores este vídeo también trajo casi 2000 suscriptores al canal es decir menos del 2 por ciento del total de suscriptores que tenemos es gracias a este tipo de vídeos pero lo que realmente me preocupa es que tu felicidad y estabilidad emocional dependa de que una pareja de jóvenes surcoreanos tenga algún tipo de relación sentimental esto es probablemente un indicio de que estas personas tienen una carencia emocional en su vida y pueden estar proyectando ese deseo interno de ser amados o de conseguir una pareja idealizada basadas en las relaciones de otras personas famosas por eso el neuro tip de este episodio es invitarlos a que decodifiquen su propio neuro lenguaje si algo te irrita te asusta te pone triste tendrás que preguntarte el por qué estás teniendo esa reacción ante ese estímulo muy probablemente encontrarán que hay algo más de fondo en su comportamiento ante una simple diferencia de opinión más que decodificar el neuro lenguaje de otras personas hay que el verdadero reto es decodificar tu propio neuro lenguaje porque así tendrás la oportunidad de tener una mejor versión de ti si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios consulta también en mi otro canal el diccionario en neuro lenguaje y dime qué opinas del neuro tip si quieres el análisis de otras personas que quieres para los siguientes episodios yo soy césar ceballos no puedo más que mandarte un gran abrazo y espero que uses tus superpoderes en neuro lenguaje para el bien una cosa más hay mucho material donde aparece john cook creando una bola en su mejilla con la lengua esto es un indicio de que alguna situación le está causando algún estrés que esta trata de escabullirse de una información o algo está pasando en casi todos los casos esto se presenta cuando y min tienen contacto físico con otra persona pero hay que considerar que con otras personas también hace el mismo gesto sin que intervenga y min el gesto de la lengua en los mofletes de jun cook ya lo había hecho desde antes como se puede apreciar en este vídeo y un cook también hace el gesto de fruncir los labios lo que es un indicio de rechazo a alguna situación particular que no podemos conocer a través de este simple vídeo este gesto ha sido interpretado por muchas personas como una escena de celos sin embargo su significado está asociado más con la evasión o una reacción de ansiedad ante cierto estímulo los celos en cambio están más asociados con emociones de enojo rabia contenida habrá que preguntarse cuál es la verdadera razón por el estrés presentado de jun cook ante estas situaciones desafortunadamente el contexto y la duración del vídeo no nos dan elementos para una conclusión más específica sobre este comportamiento nos vemos a la próxima